Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video especialmente para aquellas personas que van a comprar moto nueva. ¿Por qué se hace este video? Porque en el concesionario, donde usted va a comprar su moto, solamente le informan lo básico, lo elemental. Por ejemplo, le dicen que no ande la moto a más de 60 km por hora o que tenga mucho cuidado con el primer cambio de aceite. Básicamente es eso, pero hay otros asuntos que son de vital importancia, no solamente para el buen desempeño de la moto, sino también para su propia seguridad. Lo primero, cuando usted saque la moto del almacén, es aconsejable dejarla calentar por lo menos 10 minutos. ¿Por qué tanto tiempo? Porque no sabemos cuánto ha estado el motor quieto, sin movimiento. Además, el aceite que le echan por primera vez al motor, es un aceite que es más denso, un aceite grueso. Y entonces, se necesita que esté bien caliente para que pueda lubricar bien. No acelerar la moto en esos 10 minutos, dejarla encendida, pero sin acelerar. Solamente usted está aplicando el embrague y no más. Bueno, el segundo tema es las llantas. Por lo general, las llantas nuevas vienen recubiertas con una cera, lo que hace que sean muy lisas. Y entonces, si usted sale del almacén y arranca muy rápido, pues entonces, allí va el bus de la Mechita. Bueno, si usted arranca muy rápido, volvemos al tema de nosotros, es que existe el riesgo de irse a caer, porque las llantas, pues obviamente están como unos patines. Y entonces, en alguna curva o alguna frenada, pues podemos caer fácilmente. Entonces, no olvide que las llantas, los primeros 50 a 100 kilómetros van a estar lisas. Entonces, maneje eso con cuidado. El segundo tema que hay que mencionar, bueno, allí una infracción de tránsito. No falla. El segundo tema que hay que mencionar, amigos, es las pastillas de frenos. También hay que saberlas manejar. ¿Por qué razón? Porque cuando usted recién ha comprado su moto, las pastillas también tienen que acondicionarse a los discos del freno de disco. Entonces, al principio, estas pastillas no tienen un buen frenado. Usted recién saca la moto del almacén, sus frenos todavía no están al 100%. Entonces, tiene que conducir con mucha precaución para que, perdón, aquí me tengo que concentrar un poquito. Bueno, tiene que andar con mucha precaución para que no haya pasado un susto, porque los frenos, por lo general, cuando están recién instalados, no le van a funcionar al 100%. Las pastillas tienen que irse acondicionando poco a poco al disco. Ahora, ¿qué pasa si usted hace frenadas bruscas con unas pastillas nuevas? Pues, que estas pastillas se van a cristalizar y van a perder no solamente su efectividad, sino que también van a perder su duración. Entonces, por eso es que también hay que ir acoplando las pastillas de disco al freno de disco. Bueno, les decía yo en otro video que uno en la ciudad tiene que estar muy pendiente, como ustedes lo están pudiendo notar. Bueno, amigos, volvemos al tema de la moto nueva. Ya dijimos lo de las llantas, dejarla calentar bien. Estamos también hablando de las pastillas de disco. Otro tema que usted debe tener en cuenta es revisar muy bien los ajustes, que estén bien ajustadas las direccionales, los espejos, las tapas laterales, la placa. Cuando yo compré moto nueva por primera vez, porque mis primeras motos no fueron nuevas, fueron de segunda mano, pero cuando compré moto por primera vez, me tuvieron que avisar que se estaba cayendo la placa. Y efectivamente, cuando me asomé, solamente estaba sostenida de un solo tornillo y eso que ya prácticamente suelto. A un amigo, si se le perdió la placa recién saliendo del almacén, se la habían dejado totalmente desajustada y ahí tuvo ese inconveniente para reponer esa placa. Entonces, revisen que la placa esté bien ajustada. Que estén bien ajustadas las direccionales. Tapas. Bueno. Ya estamos entrando al barrio en la ciudad de Cali. Bueno amigos, ¿por qué también es recomendable andar su moto a bajas velocidades durante los primeros kilómetros? 50 a 100 kilómetros. Aquí no se trata de un tema de ajuste de motor, no. Aquí se trata de que usted también debe acondicionarse a su moto nueva. Usted tiene que conocerle la altura, las distancias de los espejos, el ancho de la dirección para saber dónde puede usted poder pasar la moto. Ir conociendo su aceleración. Bueno, muchos temas a los cuales usted debe irse acoplando a la moto. Y para esto lo recomendable es andar muy suave. Entonces también la moto se tiene que ir acoplando a sí misma. Algo que me pasó a mí con la primer moto nueva que tuve es que primer, segundo día esa moto empezó a echar humo, empezó a oler a quemado. Pues yo me preocupé. Bueno, estaban vendiendo chontaduro ahí en la ciudad de Cali. Tuvimos esa interrupción. Entonces les decía que empieza a oler a quemado, empieza a botar humo y yo me preocupé, pero no, el tema es muy sencillo. Hay empaques en el motor o ciertas piezas de caucho que están recibiendo altas temperaturas por primera vez y entonces por obvias razones empiezan a oler a quemado y también empiezan a echar humo. Pero eso es cuestión de uno o dos días. Después es un tema que tiene que desaparecer. Ahora, cuando usted en los primeritos días prende la moto, a veces es normal que ella esté botando humo. No es un tema de falla mecánica, no. obviamente si este persiste por varios días sí sería una falla mecánica, pero es normal que los primeritos kilómetros cuando usted prende la moto para calentarla va a botar humo por el exhausto y eso es obviamente un poco de humo y eso es algo que es normal. Entonces, amigos, les quería dar esas sugerencias. Si usted va a estrenar su moto para que lo tenga en cuenta, para que no ande rápido porque tiene que estar pendiente de unas llantas que van a ser muy lisas, tiene que estar pendiente también de los frenos que no están en su estado óptimo todavía, apenas se están acoplando. Calentar bien la moto porque los primeros kilómetros recuerde que usted anda con un aceite muy denso y necesita que haya muy buena lubricación los primeros kilómetros. Entonces, esas eran las recomendaciones que les quería ofrecer el día de hoy. Si te gustó el video, pues dale like y más adelante volveremos a hablar de un tema que sea para el beneficio de todos aquellos que somos apasionados con el tema de las motos.